de la comunidad, informarles a ustedes que, tal como acaban de señalar, hubo dos propuestas que se hicieron al Comité Nacional. Bueno, señalar que había un quórum de 849 miembros, habían presentes 601 miembros para un 70.79% de asistencia. La primera propuesta que se sometió fue la del diputado Eugenio Sedeño, quien planteó de que fuese a través de la modalidad de voto universal, el cual fue rechazado por la inmensa mayoría de los integrantes del Comité Nacional. Y en segundo lugar, fue acogida la resolución de la dirección ejecutiva del 8 de marzo de 2022, que establece la Convención de Delegados como modalidad para la elección de los cargos de dirección partidaria, conforme al artículo 153 del Estatuto de los Partidos. En segundo lugar, se aprobó también delegar en la Comisión de Elecciones Internas para fijar las fechas de las convenciones de delegados y los distintos niveles orgánicos del partido, conforme al párrafo 2 del artículo 153 del Estatuto. Y por último, se produjo una delegación en la dirección ejecutiva para decidir cualquier situación relacionada con la celebración de la Convención de Delegados, descrita en el numeral 1 antes mencionado, con cual fue acogido sin reservas y limitaciones. Ese fue básicamente el resultado de esta extraordinaria reunión del Comité Nacional. Es importante señalar que el diputado Eugenio Sedén, al hacer su propuesta, dijo que sea o no acogida su propuesta, él iba a trabajar igual como si se hubiese acogido la misma, es decir, iba a trabajar con cual que sea la propuesta aprobada por el Comité Nacional. Por lo tanto, hubo una reafirmación de la unidad partidaria que es clave importante para nosotros.